Llegó tarde Buenos días, Asli Buenos días, querida ¿Qué estás haciendo? Fuiste allí, tengo curiosidad Sí, me estoy preparando Ya me voy ¿Estás despierta, no? Porque llevo tiempo esperando Claro, estoy despierta Confío mucho en ti Mira, solo tú puedes encargarte de esto, cariño Sí, eso espero Te llamaré cuando llegue Buenos días, Zipet ¡Hey! ¡Ya me voy! Escucha, no llegué a estar de esta noche Buenos días ¿Y más? ¿Preparaste mis panecillos? Buenos días, Jazz Por supuesto que los preparé Gracias ¿Te has teñido el pelo otra vez? ¿Qué puedo hacer? Soy yo, el de siempre Que así sea Ay, llego tarde Aquí estoy Pero ahora hay un pequeño problema No puedo burlar la seguridad Igual lo intentaré ¿Qué fue eso? Estoy bien Se me atascó el pie Estoy dentro Hola Esto es fácil Esto es fácil Esto es fácil Esto es fácil Ashley, espero que sepas lo que haces No quiero avergonzarme Mira si tu plan no funciona Cariño, confía en mí Serás una heroína Que mal te lo agradecerá mucho Si haces esto No solo ganarás tu agrado Sino también su corazón Ay, qué cosas tan bonitas dices Está bien, está bien ¿Qué número es? No sé De acuerdo Abre tu corazón Qué mal Ya voy Altyazı M.K. Gönlüm çoktan uzaklaştı Kimselere kendini göstermediyorum Kalmadı hiç bak mecal İki adım atacak güvene vermiyorlar Bıktık yalanlarından kaldık Yine baş başa sorunlarla Altyazı M.K. Altyazı M.K. Señor Kemal, bienvenido ¿Cómo estás? Ábrela Pero la señora Derya no me lo permite Mira, serán dos minutos Me meteré en problemas Por favor, no lo harás No me decepciones Vamos M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Ay Te encontré Está aquí Ay Estarás orgulloso de mí Veamos qué mal son hay Enséñeme lo que tienes Vamos, chico Vamos Derya ¿Quién es tan temprano? Bueno, ya voy Otra vez, flores Démelo ¿Quién envía esto? Buenos días ¿Qué tal? Dersha Un segundo Escucha ¿Qué haces aquí por la mañana? Qué mal Vine a hablar contigo Por favor ¿Qué? No tengo nada que hablar contigo Déjame en paz ¿No lo comprendes? No te quiero en mi vida Tienes razón Pero compré flores Escucha mi vida No me digas mi vida ¿Qué quieres decir con cariño? Descarado Sé exactamente por qué has venido aquí Viniste para que hagamos un dúo ¿Eso qué tiene que ver? Vamos, toma tus flores y sal de aquí Dios, por favor Que valga la pena Ay ¿Y eso? ¿Y eso? Mira, si estás haciendo algo de nuevo ¿Qué puedo hacer? Estoy aquí, Dersha ¡Jazz! Señor Kemal ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Burak, ¿está Kemal? No, señora Asli Avísame en cuanto llegue Y avísame en cuanto entre en el aparcamiento Es importante No lo olvides De acuerdo Claro, señora Asli Vamos Ay, qué mal lo siento mucho Dijo que la convenciera de alguna manera Así que vine a hablar con ella Así funciona Deberías hablar con su representante ¿Qué es esto de venir a su casa? La llamé, pero no contestó ¿Qué debo hacer? Bravo Y si te ocurrió esta idea asombrosa Enhorabuena Conseguiste avergonzarnos con esa gran idea Como siempre En realidad no fue idea mía Pero que íbamos a hacer Teníamos otra opción Entraste a la casa como una ladrona Al menos usa la puerta principal ¿Por qué entraste por la trasera? No me diga ladrona Es una vergüenza También intenté entrar por la puerta principal La seguridad es enorme Y míreme Yo soy tan pequeña Y ya ha advertido que no deje entrar a nadie Que venga del sello de Kijen Incluso les dijo que dispararan Investigué al respecto Entonces pensé ¿Qué problema tiene con nosotros? Pero no encontré nada Él es El único problema Tercia ¿Estás bien? No, permíteme Está bien Bien De acuerdo Te encuentras bien Hasli Ahora mismo estoy muy ocupada No puedo hablar contigo Ya de colonia o algo ¿Ya? ¿Es Kemal? ¿Qué hace Kemal allí? ¿Café? No quiero Está enfadada otra vez Esta víbora gruñona ¿Persha? Señorita Dercia Lo siento mucho No quería asustarla Persha Mira que arrepentida está Es tan dulce De verdad Te pida disculpas en su nombre ¿Te disculpas por ti? ¿Te disculpas por ella? Está bien De acuerdo Yo me encargo No quieres escucharme Pero al menos Escucha a Kemal Mira querida Es evidente Que eres muy ingenua Y le creíste No le creas No es el hombre Que conoces Ni siquiera es su nombre ¿A qué te refieres? No tiene honor Sin carácter Sin vergüenza Una vez le creí Lo perdoné Siempre me engañó No me llames cariño Bueno Bueno No lo haré ¿Realmente hizo eso? Lo que sucede es que Este asunto es extraoficial ¿Qué dices? Oye Tranquila Voy a matarte ¿Extraoficial? ¿Cuándo estuvo Kemal con Dershia? ¿Fue antes de Melek? ¿O después de Sude? ¿O engañó a Dershia con Sude? Dios ¿Cómo pude enamorarme de alguien así? Pero míralo ¿Es posible no caer? Este hombre es irreal de verdad ¿Qué ocurre? Suspiraste profundo ¿Por qué me miras así? ¿Me estás culpando? ¿En serio? Si no hubieras venido Habría convencido a Dershia Hubiéramos hablado de mujer a mujer Kemal No hubieras convencido Entraste a su casa como una ladrona ¿Crees que te creería, Jazz? Déjame preguntarte algo ¿Cuándo estabas haciéndolo Pensaste en algún momento Estoy haciendo algo ridículo O algo así? No, fue una idea muy sensata Además Mira, mejor no hubieras venido Lo arruinaste Si no hubiera ido Estarías en la comisaría O en el hospital Lo sabes, ¿verdad? Podría haberte golpeado en la cabeza Y estaría lo correcto No me confundas contigo Y no hago nada Que pueda terminar Con mi cabeza dañada ¿Quieres decir que hice algo Para romperme la cabeza? ¿Te alegraría si me rompiera la cabeza, Jazz? Mi madre siempre decía Todo el mundo recibe lo que se merece Tú no puedes decidir Qué es lo que merezco Y qué no ¿Oíste? Ahora sal del coche Y no vuelvas a hablar De cosas que no te corresponden ¿De acuerdo, Jazz? Tengo tanta razón Y lo sabes tan bien Que me echas del coche ¿Qué hice para hacer Que me eches del coche? ¿Por qué me dejas En el medio de la calle, Kemal? ¿Qué hice para merecer que...? ¡Jazz! ¿Lo escucho? No te tire del coche Llegamos a la empresa Señor Kemal Bienvenido, señor Kemal Bienvenido Bienvenida Gracias Adiós 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 Bienvenidos Las Liger, señor Kemal está aquí Está con Jazz Ah, venga aquí, señor Kemal Ahora no, ahora no Que todo el mundo pare Reunión urgente en el anfiteatro, ¿de acuerdo? Vamos, vamos Zedad Está muy nervioso, ¿no? Será un día un poco difícil Es evidente Sí Ay Gracias, Mebush Si no fuera por ti Jazz ¿Qué pasó? ¿Fuiste junto con Kemal a ver a Dersha? No Nos encontramos allí de una forma ridícula ¿Qué? Kemal y Dersha juntos de nuevo ¿Lo sabías? Lo sabías Lo sabías Asli, ¿me enviaste allí a propósito? ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué no me explicaste? Me sentí avergonzada frente a mí, me sentí avergonzada frente a él Me atrapó como un ladrón Mi amor ¿Qué debía decirte? ¿Irías a convencer a la exnovia de tu amor platónico? ¿Hubieras ido? No seas ridícula Por supuesto que no Tengo un poco de orgullo Exactamente por eso no te lo dije Mira, si lo hubiera hecho Te habrías ganado todo el cariño de Kemal Imagínatelo Eres la chica que convenció a la exnovia Que tanto lo odia Piénsalo Como eso te haría más grande a los ojos de Kemal ¿Mmm? Pero no lo logré Y no me sirvió de nada Menos mal que no lo conseguiste Pero sacaste a Dersha de mi camino Eso es un logro Bravo ¿Por qué no enciende? ¿Dónde está el cable? No estaría bien un descanso Como te dije, ya sabes Metí la pata No te preocupes Tu intención es clara ¿Pero por qué seguiste el consejo de Ashley? Fuiste allí No me conoces Trabajo aquí Me dijo Mira, eres muy buena hablando Puedes convencerla Ella vendrá Y Kemal estará muy contento Así que quería hacer algo por Kemal Quería dejar de ser invisible No puedes ser invisible Para los que quieren verte Tú brillas Gracias Pero nunca volveré a seguir los consejos de nadie Puedo pensar por mí misma Y haré que Ashley pague por ello Ella sabía todo La relación secreta entre Kemal y Deria Tú también lo sabías Lo sabías Pero no me lo dijiste No lo creo Yo era la única que no lo sabía Sabes que Kemal y yo somos amigos Con los años nos volvimos unidos el uno para el otro Sí, lo sé Pero deberías haberme lo dicho Sea lo que sea Si hubieras sabido que ibas a ver a Deria Te hubiera dicho que no lo hicieras Mira De acuerdo Te lo pregunto por última vez ¿Algo más que debas saber sobre Kemal? Por cierto ¿Qué iba a enseñarme? Es que ayer me dijiste que tenías que mostrarme algo Bueno Está en mi bolso Te lo mostraré más tarde Bien Estaré contigo en cuanto resuelva esta crisis ¿De acuerdo? De acuerdo Estoy grabando De acuerdo Páralo hermano Hermano Estás un poco nervioso Cálmate ¿De acuerdo? Volveré a grabar Sabe Galir D picnic De D нев Am Ahmed A E E Si Ac Ac De ninguna manera, gracias. Mary, puedes entrar, cariño. Murat, ¿cómo está todo? Vino mucha gente, ¿aún no? No. No la encontramos. Probaremos con ella a ver qué pasa. Bien, hagan su trabajo. Se nos enseñaré más tarde. Ven aquí, escucha. Tal vez nos traigas buena suerte. ¿Eso crees? Ven aquí, vamos. Ven aquí, vamos. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Despiértate! ¿No ves que no sabe cantar? ¿Por qué no dejas de grabar? Ya no me molestes con esto No me llames hasta que no encuentres el sonido adecuado Ya tuve un día bastante tenso De acuerdo hermano, no te preocupes ¿Lo ves? Me mira como si fuera su enemigo Como si lo hubiese hecho algo malo Murat Tengo que hacer algo para que me perdone No me vuelvas a invitar a las grabaciones con Kemal ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Espera! ¡Ay! No pude reducir la velocidad Bueno Quiero disculparme por lo que ocurrió esta mañana Exagereo un poco ¿Solo un poco? ¡Mucho! ¡Mucho! Me disculpo Tienes razón No debería haber ido ahí sin haberte lo dicho Cometí un error Pero ¿Cómo podrías saber lo que hay entre ti? En fin, lo hice por ti No es culpa tuya Si ya se olvida el tema ¿Entonces me perdonas? No te he perdonado del todo No hay problema Obviamente me has perdonado un poco Puedo sentirlo Bueno Te traeré un expreso doble Negro Sin azúcar De tu marca favorita ¿Lo harás? Sí Y eso te relajará No No puedo relajarme Como puedes ver Es imposible que me relaje aquí Yess Es cierto, ¿no? Hay un café afuera Vamos allá Tomemos un café allí Un cambio de ambiente Estaría bien ¿De verdad? Bien, vamos ¿En serio? Bien, de acuerdo Entonces tomaré mi cartera Pero no te vayas, ¿sí? Bueno, bien Ya vengo Ve Kemal ¿Tulce? Sorpresa Bienvenida En serio necesitaba verte Déjame ver lo guapa que estás Ven Vamos a nuestra oficina Yas ¿Podrán ser dos cafés? Ya sabes cómo lo tomo Claro Lo sé Doble expreso negro Sin azúcar Y el otro es un café con leche Sin lactosa Con raticida Bien Haré lo mismo ¿Eh? Todos los venenos para ratas Están en el almacén Mi Mebush Qué mala suerte tengo Soy tan desafortunada La plantilla está bien Ahora elegiré una foto ¿Cuál elegiré? Todas son preciosas Dios mío Dios mío ¿Por qué me pones a prueba? Te juro No lo soporto Hola Hola ¿Qué pasa? ¿Terminaste? ¿Terminaste? Yuh Todas las chicas suenan igual Bueno Quizás solo sea idea suya Estás trabajando desde la mañana Tal vez ¿Qué estás haciendo? Completé la plantilla Elegí una foto de Kemal Pero Ya no tenemos a Dersha Habíamos preparado todo para ella Los fanáticos esperan fotos con plantillas Esperan que compartamos algo Necesito enviar algo Pero no lo encuentro Estoy muy trabada En realidad Tengo una idea Pero no estoy seguro De acuerdo Escucha Debemos presentar a esta vocalista femenina como una sorpresa Por ejemplo Piensa en la foto de Kemal Y al lado coloca la foto de una mujer Comparte un post que diga ¿Quién es esta mujer? Y será genial Créeme Bien hecho Excelente Venderé esa idea Te digo que lo haré No seas aguafiestas luego Si me ayudas Podremos venderlo Tan solo dime Qué tengo que hacer Y relájate Mira Tengo esperanza en esa chica de ahí Pero no se suelta No podemos ponernos de acuerdo Encuentra un idioma en común con ella Para que pueda conectarme Es que necesito terminar este trabajo ahora ¿Está bien? Bien Me abandonas ¿Ok? Pero rendiremos con estas jazz Te lo advierto Quizá necesite una idea O tienes algo para mostrarme Murat Cariño No hay problema Es solo una canción La haremos cantar Vamos Mira qué bonita es De acuerdo Bien ¿Qué haremos? Ahora Dennis Muy bien Ahora veamos lo que tenemos Ok Estoy grabando ¿Qué pasó? ¿No estuvo bien? No, es precioso Pero por qué no hacerlo mejor, ¿verdad? Para eso está aquí Murat Me pregunto si podría cantar como quiere Murat ¿Perdón? ¿Ella no es su gestora de redes sociales? ¿Sabe más que yo? Llevo años cantando Pero no puedes cantar en un tono alto Por favor Estás atrapada allí Tiene que cantar en un tono alto Inténtelo Te está diciendo Canta en este tono Murat ¿Qué estamos haciendo? Gente que no sabe de música Quiere enseñarme Cómo hacer mi trabajo Bueno, tranquila Bien No funciona No hay problema Dios mío Por favor Murat ¿Puedes poner la pista? De acuerdo Sí Estoy reproduciendo No hay problema No hay palabras Murat, ¿qué pasa con Kerem? ¿Qué hace yace ahí dentro? Murat, ¿qué hace ahí dentro? Shhh, silencio. La chica estaba nerviosa, la está calmando. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver, Jazz, con esto? No tiene sentido. Es increíble. ¿Y esto te parece bien? Por supuesto, no es tan difícil. Debería cantarlo en el tono que quiere Murat. Nadie puede subestimarme, ¿de acuerdo? No hace falta ser una rockera. Soy una rockera, querida. Soy una rockera. Ay, Murat, que Dios te ayude. Es muy difícil. Las cenizas se han amontonado dentro de mí desde que te fuiste. Dejé mi corazón en tus manos mientras me aplastabas. Jazz, ¿tú escribiste esto? No, mi padre lo escribió. Son sus palabras. Me tengo que ir. Llego tarde, Murat. Bien, gracias. Pero dijiste que me lo enseñarías. Lo haré. Ya casi lo tengo. Avisa que estoy atrapada en el tráfico. Inventa algo, por favor. ¿Qué tráfico? Cree que trabajas en el banco. Ah, entonces dile que mi internet no funciona. Lo dijimos en el mes pasado. Buenas noches. De acuerdo, bien entendido. No tengo alas para salir volando. Estoy intentando apurarme. Bueno, adiós.